Hay marcas que tienen muy definida su identidad, a veces es por colores, por siluetas, por estampación. En el caso de Esther Klothin, una marca joven de manizales, el tema de su identidad pasa por las tallas. Que sea su propia diseñadora quien nos cuente por qué en su marca no existen las tallas. Bienvenida, Esther. Gracias, Beatriz, por la invitación. Sí, Esther Klothin es una propuesta de autor colombiana, es diseño emergente, se construye a través de puro talento local. Y es una propuesta autobiográfica a nivel creativo. Y su nombre, digamos que lo adoptamos del nombre de mi madre de crianza, que es mi abuela materna también. Es una marca homenaje. Que buscamos a través de Esther Klothin brindar una propuesta y una solución indumentaria a mujeres entre los 35 a los 60 años. Como ese es el público, digamos, objetivo y es el público mayoritario que adquiere nuestras piezas. Y ese tipo de mujeres son mujeres que ya tienen memoria, una historia sobre ese cuerpo. Digamos que hay unas características comunes entre ellas. Y que no encontraban una propuesta en el mercado y un casual de lujo en Colombia porque el tallaje era muy reducido. Bajo esa premisa de diseño nosotros construimos todas nuestras tipologías de prenda talla única. Que nos interesa que en cualquiera de nuestros productos un cuerpo femenino desde la XS hasta la XL lo pueda usar y que lo pueda usar durante mucho tiempo. Porque no importa si bajamos o subimos algo de peso o si ha pasado la temporada, nosotros podamos volver a esa prenda. Porque todos nuestros sistemas de ajuste, nuestros sistemas de cierre se constituyen de lazos, resortes. En poca medida usamos botones y casi o escasamente usamos alguna cremallera para que nos permita esa comodidad, funcionalidad a la hora de adaptar la prenda a cierto tipo de cuerpo. Nos interesa también muchísimo los materiales de lujo. Y el lujo que nosotros brindamos es a través de materiales riquísimos, táctil y visualmente y también a través de nuestra factura o terminados. Son factura de punto, son costuras francesas, son de embonados, son forros, todo perfectamente facturado. Entonces esa es nuestra propuesta, digamos nuestra propuesta es una propuesta mucho más fluida, holgada, con caída, liviana. También nos interesan los volúmenes, pero que tenga un nivel de ajuste a diferentes tipos de cuerpo. Díganme ustedes si esto no es una prenda soñada para todas las mujeres. Una prenda que nos puede servir a mujeres desde la talla XS hasta la talla XL. Fascinante la propuesta que hace Esther Clothing desde Manizales, a la que ella llama diseño de autor. Además, qué hermoso saber de esta categoría. ¿Qué piensa en nosotras? ¿Qué piensa en telas de lujo? En ajustes que no dependen de mi talla. O sea que las mujeres no vamos a estar reclamándonos a nosotras mismas, es que subí de peso, es que bajé, es que se me nota esta parte, es que ya no me sirve, es que no me ajusta bien. No, porque con prendas como las de Esther, nosotras vamos a estar encontrando siempre una respuesta, hasta una respuesta sofisticada para nuestra silueta. Y lo mejor de todo, no me voy a cansar de insistirlo, moda local, moda cercana, estar siempre fashion, reconocer la identidad de nuestras marcas y lucirlas con ese mismo orgullo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!